Hola, les habla Silvana y en este video les explicaré como solucionar una derivada mediante la regla de los 5 pasos En este caso, fx igual x al cuadrado más 3x más 1 Bueno, empezamos fx es igual a 1, en este caso sacamos el 1 de esta x al cuadrado porque no tiene una variable Entonces abrimos paréntesis, x más h y cerramos paréntesis al cuadrado Más 3, abrimos paréntesis, x más h, cerramos paréntesis, más 1 Igual, seguimos con el 1, abrimos paréntesis, x al cuadrado Más 2xh más h al cuadrado y cierro paréntesis Más 3x más 3h más 1 Igual, igual x al cuadrado Más 2xh más h al cuadrado Más 3x más 3h más 1 Más 3x 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 3x más 3h más 1 menos x al cuadrado más 3x más 1 y esto va sobre h. Ahora vamos a cancelar los términos semejantes que en este caso son x al cuadrado 3x y 1. Bueno, esto nos da 2xh más h2 más 3h sobre h. Igual h, abro paréntesis, 2x más 1h más 3 y cierro paréntesis y esto va sobre h. Y cancelamos las h y ya nos da 2x más 1, abro paréntesis, 0 más 5 y cancelamos este 1 con este 0 que igual nos da 0. Y ya la solución de esta función sería fx igual 2x más 5. Muchísimas gracias.